Y por eso, tuvimos mucho divertido haciendo este proyecto, por supuesto, y esto, si no lo sabéis, es increíble, y ellos tienen sus propios canales, y parece que están explotando en algún lugar en el escenario, y pues, empecemos. Una historia, un rechazo, un embarazo, no deseado, será el inicio de esta historia. A los tres meses, que sabía que alguien para parte de mí, y nunca más supe de ti. Ahora que ella lleva cinco años de vida, siempre me pregunta alguien, ¿quién es su padre? ¿Quién es su padre? Ella aún es muy pequeña, ¿cómo para saber la verdad? Esta corta edad no le será fácil asimilar la situación. Aún mantengo contacto con Alia. Me comentó lo mucho que han cambiado todos con el paso de los años después de... Mi ida, después de mi ida, y tu especial, dice que te has vuelto más varonil, y que sigues como modelo, pero no pienso volver a verte, y mucho menos que ella te vea. Mami, ya está todo listo. Mami, ya, mi pequeña, vamos a casa, ahora. ¿Y qué regreso? Al lugar donde te conocí, no sé cómo serán las cosas desde ahora. Hace cinco años, dejas de pares, fueron los más largos de mi vida. Lo sucedido esa vez fue una estupidez de parte mía. Nunca creí llegar a eso, pero las cosas se complicaron, el padre de Chloe me forzó a salir con ella, y si no lo hacías, te haría daño, te harían daño. Te amo tanto que no iba a permitir que te lastimaran. Por lo que decidí, ya, pasado un tiempo, no volví a verte. Me contaron que te fuiste a París, a Londres. No entendía por qué, pero yo quise ir por ti. Quise arreglar todo, pero me lo impidieron. Y no pude verte por última vez. Quiero volver a verte, tenerte a mi lado. Empezar como una pareja, tener una vida juntos, sin que nadie nos lo impida. Porque te amo, y no me cansaré de decirlo. Pero no sé si con el tiempo me hayas pagado de tu corazón, y haya otro en él. Lo entendí que hiciste a... Hacer tu vida, y no lo impidire. Bueno, esto fue un prólogo, sé que fue... Muy corto. Y más incansación. Pero... Bueno, la historia no es mía, ya lo he dicho. Jejeje. Y... Apoyen, que duro.